Lo que pasa es que en el último año y medio yo he vivido cambios muy drásticos de mi vida. Que fue cambiarme de casa, la separación y cambiarme de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¿Me hace preguntas difíciles? Sí, te voy a preguntar por Rep. Si tú me estás preguntando, te voy a preguntar por Rep igual. Siempre empaña todas mis entrevistas. Él lo hace. No, sí, yo te respondo todo. Priscila, muchas gracias por aceptar esta invitación de Relajados. Te traje acá al cerro. Sí. Pero en tu casa. Mira, al menos tuve un descanso porque llegué con la lengua afuera. Está más o menos nomás mi estado físico. Pero bien, yo súper contenta. Estamos en tu casa, sí, Canal 13, hay que decirlo. ¿Cómo te has sentido en estos meses acá? Súper bien. De verdad, fue un cambio muy rápido. Incluso fue inesperado para mí porque es una decisión que tomé en cuatro días. Pero de verdad, de todo el cariño que yo tenía en el Mega, o sea, yo aquí pudo haber sido al principio, ¿cachai? Con mucho cariño también recibiendo aquí en el canal. Pero la verdad es que se ha mantenido en el tiempo. Era cariño de verdad. Sí, sí, era de verdad. Qué bueno. Sí. No, entonces estás feliz con la decisión. Sí, ya. O sea, yo ya cambié absolutamente mi forma de vida. Porque antes yo igual seguía despertándome a las cuatro de la mañana. Pero ahora no, ya tengo todo el reloj biológico adaptado a mi nuevo trabajo. Y de verdad, súper afiatado con un equipo que tiene distintos propósitos todos los días. Pues entonces es como levantarse con mucho ánimo para ver en qué podemos aportar. Y sientes que ha ido aportando porque el programa igual ha ido teniendo sus cambios. Hoy tiene un formato un poco distinto al que llegaste. ¿No lo sientes tú así? Como mirar con cara que te sorprende. No, no, no. Lo que pasa es que el programa, yo siempre supe que iba a ser un programa de servicio. Y es un programa de servicio en que se hace cargo de temas, de problemáticas que están en la sociedad y que nadie los aborda. En general, si tú miras quiénes están a esa hora, por ejemplo, al aire, todos están preocupados de lo que ocurre afuera, en la calle, en el barrio, de la puerta para afuera. Pero nosotros nos preocupamos de problemas que están en la casa o problemas que tiene la gente internamente. Y les damos espacio primero para que la gente se desahogue. Les damos espacio para que la gente reciba consejos. A veces nosotros podemos tener un tema que le afecta a lo mejor a un famoso, pero ese tema que le afectó a un famoso, a una persona que todos conocemos, tiene una repercusión mediática, pero a veces ese mismo problema lo viven las personas en sus casas, con otra repercusión, pero lo viven igual. Entonces, claro, partimos desde una problemática y la acercamos a la ciudadanía, al público. Entonces, ellos se sienten súper representados. Y es increíble cómo llaman mucha gente diciendo, a mí me pasa lo mismo, a mí me pasó, ¿cómo lo hago con esto? Y yo creo que esa sensación de que la televisión es compañía es súper gratificante, porque en algún minuto todos decían, no, llegó el streaming, las redes sociales y la televisión va a morir. Pero de verdad la televisión es compañía para mucha gente. Y nosotros estamos además haciendo la televisión con las personas que están en su casa. No es que nosotros desde aquí para allá entregamos la información, tenemos un feedback y hacemos el programa con la gente, con sus experiencias, con llamados telefónicos o a través de comentarios en redes sociales. Y yo creo que ayudar a ellos, que de repente lo hacen de forma anónima, porque les da vergüenza decir su nombre, con toda razón. Sobre todo cuando son temas que incluso es súper cruel al momento de exteriorizarlo. Por ejemplo, la última vez, a raíz de problemas de pareja abordamos el tema de la difusión eréctil. La gente no lo comenta porque le van a hacer bullying, o sea, porque los amigos los van a molestar y porque hay que no sé qué. Y le ponen mil sobrenombres. Y de verdad yo creo que son problemas que le ocurren a muchas personas y que nosotros sí podemos hacer algo. Y al final terminamos el programa y es como que fuimos útiles. ¿Siente esa conexión con la gente? Absolutamente. De hecho, nosotros podemos partir con un tema o con un caso sin saber que vamos a terminar ayudando a estas personas. Por ejemplo, hoy día mismo, dos casos que eran solamente para exponer el tema, conseguimos trabajo para dos de ellos y el otro nos activamos para conseguir plata para que pudiera representarnos en Santiago 2023, que es un ciclista que perdió la pierna. Entonces, para mí es súper importante que en el fondo hablamos de una problemática que le afecta a miles de chilenos, pero además quienes confían en el programa tienen la posibilidad de tener un cambio en su vida. Y dar un empujoncito, una luz de esperanza con el simple hecho de que ellos se desahoguen y nos dicen, gracias por escucharme. Necesitaba. ¿La gente te lo dice en la calle también de repente? Sí, en la calle la gente... ¿O qué le dice la gente en la calle? ¿Sabes qué me dice? No, no, me dice muchas cosas y yo en verdad recibo súper buena onda. No tengo de qué quejarme. Nunca he tenido un episodio así desagradable. Y eso de verdad yo soy súper agradecida. Lo que me dice la gente en la calle, en general, así lo que más se repite, es que me felicitan por haberme atrevido a cambiar. Sí, de hecho la otra vez iba saliendo, no sé, como un ejemplo de tantos... Porque siempre es como lo mismo decir, oye, te felicito súper bien. Como que... Qué bueno. Claro, en el fondo es súper difícil que una persona salga de su zona de confort y yo estaba muy cómoda en Mega. Por muchos años. O sea, yo podría haber estado 20 años más. De verdad que no, y siempre cumpliendo con los horarios que nadie quería hacer y siempre feliz. De verdad, a mí me gustaba mucho hacer el trabajo. Pero yo podría haber seguido 10, 20 años siendo exactamente lo mismo. Pero faltó en ese sentido quizá un poco de proyección más en Mega, como que la gente de Mega te dijera, Priscila, ¿sabes qué? Quizás tú también no sirves para hacer otras cosas. Es que yo creo que era más allá de la proyección. Yo sentía que yo en las noticias hice una carrera que fue bien bonita. A mí me costó harto llegar a ser conductora de noticias, pero yo me siento súper orgullosa de lo que logré hacer. Porque no todos los periodistas llegan a ser conductores de noticias. Y a mí también se me fue dando. De hecho, yo cuando salí de la universidad quería hacer reportajes. Nunca llegué a ponerme en la posición de que quiero ser conductora de noticias, quiero ser como esta, como esta otra. Nunca tuve un referente de conductor de noticias. Nunca copié ningún estereotipo. Nada. Entonces, yo creo que en las noticias está un poco el espacio que se les da a los conductores de involucrarse en un caso. Porque el formato es más estructurado y yo siento que estaba solamente entregando información de manera unidireccional. Entonces, lo que a mí me permite el programa es involucrarme en los casos. Empatizarme y ayudar si se puede. ¿Cachai? Entonces, es un programa de una hora y media que más allá de estar entregando, entregando, entregando información, que es muy importante. La gente tiene que estar informada. Es necesario. Pero yo siento que nosotros escuchamos de vuelta. Y ayudamos también. Y eso es súper gratificante. Y ese programa no lo tenía mega. Ese programa estaba en Canal 13. Y por eso me vine. Priscila, hay tantas cosas que no sabemos de ti. ¿Cómo que? No, por ejemplo, o que la gente no conoce como en tanta profundidad. Por ejemplo, que tienes raíces árabes. Sí. Sí. Mi abuelo llegó de Beiyala. Y a raíz de eso, bueno, yo heredé la religión de mi mamá. Yo soy ortodoxa. Y me casé por la iglesia ortodoxa. Mis niñitas bautizadas por la iglesia ortodoxa. ¿La practicas hasta el día de hoy? Sí, sí. Yo, o sea, cuando puedo, en realidad, voy a la iglesia ortodoxa. La de Pedro de Valdivia. Ahí con el padre Francisco. Que me ha ayudado en momentos súper difíciles de mi vida. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El padre Francisco, por ejemplo, fue el que bautizó a mis niñitas. Y también él le hizo la unción de los enfermos a mi hija cuando ella estuvo muy grave. En la UCI y estuvo con riesgo vital. A los tres años y medio. ¿Qué le había pasado? Porque ella, bueno, al nacer prematura, fue siempre súper débil de los pulmones. Se enfermó de virus incisial a los tres años y medio. Y maldito virus incisial. Y ahí estuvo conectada a ventilador mecánico dos semanas. Pero pasó por un periodo en que no sabíamos si iba a sobrevivir. Y él llegó a la clínica a hacerle la unción de los enfermos. Y cuando nació, que nació prematura, de 28 semanas, le faltaron tres meses por... O sea, por formarse en la huetita en el fondo. Salió tres meses antes y él le fue a hacer como un bautizo. Es como una bienvenida, una bendición a la neonatología. Y ella estaba en la encubadora. Es como parte de la familia. Sí, él de verdad que me ayudó en momentos súper complicados. Porque de verdad yo soy súper creyente. Y yo me preocupé que mis niñitas también fueran a un colegio católico. Porque yo necesitaba darle la herramienta necesaria para que cuando tú no... En el fondo no depende de tu esfuerzo. No depende de si tienes o no tienes plata. No depende de ti solucionar un problema. Sobre todo la salud de un hijo. O pasar un momento muy crítico. Tienes que tener esa creencia que hay algo más que te pueda ayudar. En qué confiar. Y de verdad eso también a mí me permitía no volverme loca. O sea, mi hija se me estaba muriendo. Y yo concentraba toda esa fuerza en rezar. Y fueron dos semanas, me imagino. Sí, fueron tres semanas. Tres semanas. Sí. Y de verdad para mí eso fue súper importante. Por eso, más allá de la religión. Más allá de que si en el fondo, no sé, o ir o no a la iglesia. O sea, yo confío mucho en el rezo y a mí eso me tranquiliza. Así, en comentarme a Dios, lo hago todos los días. Antes de salir de mi casa. Tengo una virgencita. Y así, por favor, protégime, virgencita. Y así, oye, gracias. Estuviste súper bien. Estuviste bien. No, hoy día súper bien. Nada que decir. La religión es algo importante para ti entonces. Sí, es creer en Dios. La verdad, independientemente de cómo las personas puedan llevarlo a la práctica. Pero ahí uno trata de hacer, de ganarse un pedacito de cielo haciendo cosas buenas. Y lo otro es que yo heredé, más allá de la religión, algo de la gastronomía. No solamente hago patitas de pollo y... No te puedo hablar. Y de vaca. Sí, hago cusbe, marmaón, sí, estofado, me gusta mucho el cordero, hojitas de parra, todos los rellenitos árabes. Ahora ve, yo hago el propio Laban. ¿Tienes un teledrit y capaz que te inviten? No, ya, esto son palabras mayores, estáis locos. Pero hago el yogur, el Laban, que se le llama, que en el fondo es esa salsa blanca que acompaña. Es como yogur griego. Sí. Eso también yo lo hago en mi casa. Y eso como que siempre mantuvimos esa tradición familiar de cocinar. El cusbe siempre está en los almuerzos familiares, aunque sean muy chilenos, asados, vamos a comer cazole pava. El aperitivo tiene cusbe. Hojitas de parra también las hacen mi hermana. Priscila, otra cosa que no sabemos mucho de ti, más que ando con puchan, todavía. Sí. ¿Qué es el amor? Tú te casaste como hace 15 años, más o menos. Sí, yo me casé a los 26 años. ¿A los 26 años? Sí, me casé a los 26 y tuve dos niñitas, preciosas, que ahora tienen 13 y 15 años. La mayoría tienen... Plena adolescencia. Plena adolescencia, o sea, ya nunca más un fin de semana para echarme a ver películas, comer sushi, tomar vino. Porque ahora tengo que pensar en ir a dejarla a la fiesta, después ir a buscarla. Entonces, entre medio pongo la alarma, duermo un ratito, me levanto con pijama y me pongo así como un polerón. Y voy a buscarla a la fiesta. Me gusta mucho eso porque en el fondo ella tiene 15 años y yo de verdad me preocupo de ir a buscarla. Y evito, no sé, o que se quede a dormir en la casa de una amiga, o a lo mejor algo muy puntual, que justo la amiga está de cumpleaños. Pero sí, a mí me gusta en el fondo que ella también note esa preocupación por yo saber cómo le fue, dónde está carreteando. Entonces me preocupo harto de ir a dejarla y a buscarla. ¿Y vives solas con ella? Sí, vivo con mis dos niñitas y un perrito. ¿Estás separada? Sí. ¿Hace cuánto tiempo, hace mucho? Hace como un año y medio. Ah, poquito igual. Sí. Lo que pasa es que en el último año y medio yo he vivido cambios muy drásticos de mi vida. ¿Fue como entre pandemia y todo también? Claro. Bueno, que fue cambiarme de casa, la separación y cambiarme de trabajo. Entonces yo creo que cuando uno se... O sea, en el fondo, yo he sido una persona súper tradicional en muchos aspectos. Muy conservadora, siempre. De hacer como todo súper ordenado en mi vida. Era como estudiar, terminar de estudiar, casarme, tener hijos, ¿cachai? Y de repente te dais cuenta que la vida no es tan ordenado. Y uno se empieza a preguntar, ¿estás realmente feliz? Y yo me considero, si tú me dices, ya a ver, descríbete. Tu principal característica, soy feliz. De hecho, uno te ve, cuando uno te ve, uno puede decir, la Priscila es feliz. Y yo no es feliz porque yo soy una persona alegre. Sí. Y cuando una persona pierde su principal característica, hay que hacer algo. Porque yo decía, yo antes era alegre, yo era más alegre y ya no estoy tan alegre. Me siento feliz, no me siento tan feliz. Y después me siento tan feliz, ¿sientes tú? Y yo creo que de repente uno tiene que hacerse esas preguntas porque si no te pillas la máquina y te vas poniendo viejo y no sé qué, yo decís, ya a ver, así como que ya me proyecto. ¿Qué voy a hacer? Me pasó, por ejemplo, el momento de decidir cambiarme de trabajo. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué otra satisfacción puedo tener aquí? Y más allá, que de verdad es un... Y además que el ofrecimiento Canal 13 me llegó muy de pronto. No es una cosa que yo estuve pensando. Y fue como que, ah, ya, sí, mira, por último me voy a arriesgar. Y yo, y de verdad yo soy de la idea. Ahora, ahora ya porque uno como que a los 40 años te sentís como más empoderada. Y mi mamá en algún minuto me dijo, la mejor edad son los 40 años. Ya tengo 43 hijas. Pero a los 40... Me parece de 37. Gracias. Me dijo, uno sabe a esta edad qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Tú sabís decir que sí y sabís decir que no. Yo, toda la razón. Y yo me sentía así, como ya, como en el fondo resuelta. ¿Cachai? Oye, no me gusta esta cuestión. Quiero esto. Y como que, yo no aceptaba, por ejemplo, hacer este programa que me encanta. Me encanta hacerlo. Todos los días tenemos desafíos diferentes. Y lo pasamos bien. Yo me río. Oye, lo he invitado, agradecido. Le encanta venir. Y lo pasamos tan bien. Entonces yo decía, prefiero arrepentirme de lo que hago. Que lo que no hago. Porque en el fondo, ya, cuando no tomaste la oportunidad, ya no hay vuelta atrás. ¿Cachai? Y de alguna manera, si no, siempre iba a estar ahí. Pucha, yo debía ver, no sé qué. ¿Cachai? Entonces, para seguir lamentándome, no. Por último decir, oye, al menos lo intenté. Pero eso te pasó como después del quiebre matrimonial. Como que hubo un antes y después. ¿Siéntate de alguna forma? Es que yo creo que ahí, yo como que tuve un... Yo siempre he sido madura. Nunca me considero una persona madura. Pero, de verdad, pero creo que en ese minuto empecé a ver la vida de otra manera. De verdad, más resuelta. Porque yo antes me enrollaba por todo y ya. ¿Te saliste de tu cuadrado también? Sí, así como... Ah, tú que ahí, chao. ¿Te costó mucho en ese sentido tomar la decisión, por ejemplo, de decir, este matrimonio, la verdad, es que no va para donde yo quiero? No, es que fue... No, porque al final esos son procesos súper largos y no es de un día para otro. No de un día para otro. ¿No fue como cambiarse de canal? No. No, que te quiero decir que el proceso es muy distinto. Sí. Sí. Son distintos procesos de la vida. Y nadie se murió. ¿Cachai? Así como que sí, puede haber un cambio muy drástico en tu vida, pero la vida sigue. Y yo de verdad soy súper optimista y trato de ver siempre como el lado positivo y eso me ayuda siempre. Yo creo que es como mi consigna. ¿Y el amor sigue siendo un tema importante para ti? Como no andar buscando pareja, obviamente, porque uno no anda en eso, pero... No, pues es difícil. ¿Sería otra pareja? Déjame decir. Rehacer su vida amorosa, que igual es difícil. Sí, pues no lo voy a descartar. En algún minuto hay que rehacer la vida. Fíjense, pero lo que pasa es que no ando buscando. Imagínate, yo no soy de salir mucho, la verdad. Yo como que no tengo así un grupo de amigas con quien nos vamos a tomar happy hour. Porque yo tengo, bueno, yo vengo de una familia de cuatro hermanas y si salgo a comer, son mis hermanas. ¿Cachai? Eso es como un grupo de amigas. Y yo tengo puros amigos hombres. O sea, y soy muy buena amiga de mis amigos. Y eso, yo no sé si porque yo venía de un colegio puras mujeres, pero llego a la universidad y todo mi amigo, hombres, te juro. O sea, Rodrigo Sepúlveda, que también es mi amigo, pero es otro que tiene el mismo nombre. El Sepúlveda, Felipe Godoy, Felipe Bobadilla, Ricardo Mori. O sea, son mi gran grupo de amigos que yo sé que si ahora me caigo de aquí para abajo, yo puedo llamar a cualquiera y me va a venir a rescatar. Y si cualquiera de ellos me llama, también los voy a ir a ayudar, porque ellos están en las buenas y en las malas. Y conocen a su familia. Conocemos nuestra familia. O sea, han estado conmigo en distintas etapas de la vida. Y han estado de verdad que en las buenas y en las malas. O sea, cuando yo te digo que tuve a mi niñita internada en la clínica, todos ellos estuvieron en la clínica. ¿Me cacháis? Y de verdad es como, son personas que yo puedo confiar todos mis secretos. Y nunca van a hablar. Y está comprobado. O sea, nadie se enteró que yo me venía el 13. Y yo decía, cabrón, pasaron la prueba. O sea, de verdad. Muchos de ellos periodistas trabajando en televisión y ninguno habló. Y todo ello sabían. Ya tiene un círculo bien formado de amigos. Sí, yo de verdad. Además, de verdad, yo me considero horrible que yo lo diga. Pero yo soy muy buena amiga. ¿Por qué tan malo que lo diga? No, porque uno te viene muy cerca, claro. De verdad, ellos deberían decirlo. Pero yo digo, cuídame porque no has encontrado una amiga como yo. Pero yo creo que lo dicen también. Sí, habría que preguntarle. Anda a entrevistarlos. Vamos a ver si sale alguna entrevista con el burro. Como ejemplo con Repe. Porque Repe te molesta mucho con Repe. No, yo soy muy buena amiga. ¿Tú crees que por ser tan buena amiga de Repe es que lo relacionan tanto sentimentalmente? Y con él yo tengo la misma dinámica de amistad con los otros que te mencioné. O sea, porque además yo como para ellos de repente soy como un amigo amigo. Entonces, tenemos un nivel de confianza. Y es muy divertido que a mí me relacionen con Repe porque, de hecho, nosotros cuando hacíamos el programa, que efectivamente te ayudó a ser amigo y porque tenía una complicidad que así se da de manera natural. Pero nunca nos piropeamos, al contrario, no hacíamos bullying y de verdad también porque es tanto el nivel de confianza que cada uno sabe hasta dónde llegar y el otro también. Yo sé cuánto él puede dar en cuanto a su conocimiento y lo mismo él para mi lado. Entonces, por eso nos bandejábamos y sacábamos lo mejor de nosotros. Pero yo creo que pasaba un poco más por eso, porque éramos una pareja muy atípica. Otra vez me dijiste que era más lo que la gente quería que lo que eran ustedes. Yo creo que pasa por eso. Hay como un deseo, así como es muy divertido. Y ahí encontramos un término que es muy gracioso. Que yo lo conocí ahora. ¿Tú cachas lo que es chipear? Sí. Yo esa cuestión me enteré porque en tantos comentarios, muchos decían, sobre todo en TikTok, decían, ¿tú sabés lo que es eso? Ya, te voy a decir. Decía, oye, chipeable, chipear, chipeable, chipeable. Yo decía, ¿qué es eso? Google, no sé qué. Y era como cuando la gente quiere que las parejas se juntan, o sea, que dos personas sean parejas. Es muy gracioso. Sí, po. Pero yo te puedo decir que de amistades han salido buenos amores también. Sí, y una vez una psicóloga dijo que en el fondo las parejas con mayor éxito eran los que habían sido amigos antes. Así que nada es descartable, menos en mi situación. Pero estás bien, tampoco es como que necesito un compañero. No, 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 de verdad es que estoy súper bien. No, llevo una vida de verdad demasiado entretenida. Como que ni de aburrida andaría. Yo creo que cuando las cosas se dan, se dan de forma natural, está bien. Aquí vais a andar buscando, forzando cosas. ¿O no? Además que está enfocada en tu hija. Sí. Que la iba a buscar también. ¿Le estás enseñando a andar en moto a una? O ya anda en moto. Sí, una ya anda en moto. No, la otra es más chiquitita, todavía no. Pero la otra le quiero enseñar a andar en moto de calle. Sí. ¿Esa pasión en ti cómo surgió? No, de chiquitita. Yo siempre cuento que yo como de los 13, 14 años quería tener una moto. Y recién mi papá me compró una moto como a los 18 años. Y ahí fue bacán porque en el fondo ya, de la moto andaba en el cerro, andaba como en caminos de tierra. Y como que yo siempre, era como muy normal en mí andar en moto. Porque andábamos en una parcela, que se yo, en caminos bien rurales. Y de repente como que la gente le empezó a llamar mucho la atención que yo andaba en moto. Y sí, qué raro. Como que, ¿qué tiene de malo? Como que tiene de extraño. Sí. Y de a poco ya, como que me fui a vivir a un sector donde cerca había un circuito de moto enduro. Entonces dije, ah, no me voy a volver a comprar una moto. O sea, ahí me compré la moto yo. Hace poco, no sé, a los 35 años. Y para mí era una vía escape. Y eso lo encontré genial. Porque si no yo andaba todo el día mirando el celular o ya echado viendo tele, qué sé yo. Y siempre conectado al celular. Y esa cuestión te impide andar mirando el celular. Sí, pues no podí. Sí, pues no podí, si no te caí. Y eso me ayudó harto, así como fue como una mototerapia. Y mi hermana se sumó y nos íbamos al cerro. Pero ya después vendimos las motos y las cabras chicas crecieron. Y era como que, uy, pues ya vendimos las motos. Porque como que en pandemia crecieron. Bueno, volvimos a comprar una moto entre las dos. Y ahí se turnan las dos niñitas nuestras que tienen la misma edad. Tienen 15 años. Y eso, porque en el fondo, bueno, yo ya pasé a moto de calle. Tengo una moto de calle. Y me encanta que cada vez más mujeres anden en moto. Y sabes que muchas personas me escriben, sobre todo mujeres, era como que, ah, yo siempre acompañaba a mi marido. Pero nunca me atreví a andar en moto. Y no sé qué. Oye, atrévete. Y así como que tanto que yo motivaba, una compañera del Mega, la Cintia, que es maquilladora, se compró un amor. Y andaba las dos en moto y de verdad encontrabas genial como que ella sí iba a trabajar en moto, se volvía a las 11 de la noche, le da lo mismo. Y encuentro que la mujer empoderada es la que no necesita andar acompañando al hombre en la moto. Y si quieres salir en moto, cómprate tu propia moto y andan los dos en cada una de sus motos. Exacto. Rompamos los estereotipos de que la mujer va solo de acompañante. Y que no tiene nada de extraño andar en moto tampoco una mujer. No, pues, y además que ayuda a tanto. Te libera harto. Sí, a mí me encanta. ¿Vienes en moto a trabajar, por ejemplo? He venido en moto. La semana pasada vine en moto. Porque estaban como muy ricos los días. El viernes me vine en moto. El viernes, jueves, viernes. Pero además me queda súper directo. No, es bacán. Menciona, han mencionado un par de veces a tu hermana Andrea, que también trabaja en televisión, pero tras cámaras. Tiene una relación muy cercana, muy hermana. Sí, sí. Ella es súper cercana a mí. Yo te diría que ella es mi mejor amiga. Y ella, de verdad, yo la admiro un montón. Porque es súper creativa. Es una persona súper empeñosa. En algún minuto quedó sin trabajo y pasó de tener una situación muy cómoda a no tener nada. Y así todo, ella, no sé, pues vendía, ¿cómo se llaman? Cajones de frutillas que iba a buscar a la vega, ¿cachai? Y yo decía, oh, esta galla es de verdad. Porque perfectamente podría haber empezado a gastarse todos los ahorros y quedarse en la casa sin hacer nada. Pero se levantaba a las cuatro de la mañana, iba a la vega a comprar la frutilla, la repartía entre los apoderados del colegio. Y ahí ella se reinventó, puso su propia productora, incluso puso una tienda de ropa. Este vestido es de ella, de su tienda. Ayer me lo pasó. Y para mí esa cuestión es... ¿Para la tienda para que la hagamos promociones? La Fátima. La Fátima. Sí, sí, arroba la Fátima. Y de verdad encuentro que ella ha demostrado que en el fondo, claro, podéis perder la estabilidad de un trabajo, pero siempre tenés que tener ganas de reinventarte y cuando tenés ganas, todo funciona, todo fluye. Y también su marido, que también trabaja en televisión, pero así todos hicieron un lodge, tienen dos lodge ahora. Entonces, siempre como que puede haber un obstáculo en tu vida, pero también tenés que verlo como que puede ser una oportunidad. Y yo creo que ellos vieron esa oportunidad. Tienen una vida fantástica, o sea, son felices. De repente la llaman y digo, no, estoy en pupulla. Y yo, sí, qué rico. Y trabaja en eso, ¿no? Y todo lo maneja por teléfono. Entonces, para mí ella tiene toda mi admiración. Te aconseja también, ya que ve, está como al otro lado de lo que tú haces. Sí, sí, porque además ella conoce a mucha gente de Canal 13. Ella trabajó aquí 13 años, después trabajó en televisión. En televisión. Pero conocía a mucha gente, entonces yo también le preguntaba a ella, oye, mira, es de equipo, no sé qué, no, no, oye, ¿sabes qué? A ojos cerrados. De verdad que hay gente súper profesional, saben hacer la pega. O sea, yo no me tiré a la piscina así con agua, con una piscina sin agua. Yo de verdad me fui a la segura. Fue una decisión rápida, pero investiga. Pero yo necesitaba aprender de otro formato. Yo sentía eso. Porque en el fondo eso es lo que hace que uno tenga un cambio de verdad en la vida. A lo mejor si yo me hubiese ido a otro noticiero de otro canal, yo hubiese seguido haciendo exactamente lo mismo. Porque los noticieros no han variado en nada. Y está bien, porque al final es lo que funciona y a la gente le gusta. Pero en algún momento dije, ya, si tengo la posibilidad de hacer otra cosa también. Y así puede ser más adelante también, si te abren la opción de hacer entretención, por ejemplo. ¿Estás dispuesta? Yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa que me pidan. Yo de verdad creo que después de haber pasado por prensa, yo hice como un servicio militar que duró 20 años. Eso te iba a preguntar, porque prensa en específico es como un apostolado para los periodistas. Porque te pierden muchos eventos, cumpleaños, celebraciones, fiestas. ¿Te perdiste mucho de eso también? Mucho me perdí. No sé, pues Día de la Madre, que mi niñita me preguntaban, ¿por qué no vas a estar sin el Día de la Madre? Porque tengo que ir a los aluviones en el norte. Era así. Para los incendios del paraíso, me acuerdo que también fue para un año nuevo. Y de verdad creo que al final vale la pena, porque yo nunca le transmití a mis niñitas que yo era una madre culposa por salir a trabajar. Adocente tampoco. No, porque además yo tenía mucho tiempo para estar con ellas en la tarde. Entonces al momento de estar con ellas en la tarde, recuperaba lo que no tenía en la mañana, que era por ejemplo no llevarla al colegio. Aunque ahora las llevo al colegio y es como, ¡qué apúrense! ¡Qué interesante! Yo admiro a las mamás, porque igual ellas ya están más grandes, pero yo nunca las llevé de chiquititas. Entonces yo nunca tuve que ir a despertar, las cabras es que salieron igual que yo. Son buenas para despertarse. Ella cada una con su celular y nunca ha tenido que así, ¡levántense! No, se demoran en salir porque se arreglan ahora. No sé, es como que, ¡es que hazme una trenza! ¡Vamos tarde! Te juro que eso aquí como que me estresa. Pero es bacán. Yo creo que la conversación que tenemos como de la casa al colegio es muy necesaria. Están recién partiendo. Así como que, me sé todos los reguetones, ya nunca más escuché noticias en la mañana. No, Pailita ya está. No, Pailita, sí, Pailita. No sé cómo se llaman los otros, pero ya no sé. Qué bueno que les gusta a Bill Yankee, porque al menos me sé las canciones. De hecho van al concierto. Yo me decía, oye, pero si yo debería ir. Sí, lo lograron. Pero eso, es como que estoy disfrutando todas las etapas con sus pros y sus contras, la verdad. ¿Están en una edad adolescente igual las niñas? ¿Está difícil el tema, no? Sabés que no son tan complicadas. Ah, ya. No, las cabras son bien cleveras, así como bien resueltas también. Y eso también ayuda. Y de verdad, o sea, ojalá se mantenga así, pero tenemos una súper buena comunicación. Y ellas son muy seguras de sí mismas. Y son muy responsables. Y eso a mí me gusta. A mí me gusta que se burjan cuando no han estudiado para una prueba o porque el otro día tienen prueba. Y la frase es como que valgué la madre y me regalaron una tarjeta que decía, gracias por enseñarme a que no debo preocuparme, sino que ocuparme. Eso te va a servir para toda la vida, mi amor. Una buena enseñanza. Quería recapitular, no recapitular, sino que irme de nuevo a tu juventud. Ya. Porque estuviste en 1017 vos, pero la historia de cómo llegaste a 1017 también no es entretenida, pero tiene historia. Sí, porque mira, es que en 1017 era una revista con un concurso asociado que era el boom de la época. Sí. Porque ¿qué edad tenés tú? 32. ¿Tú no cachás esa revista? Sí, en 1017 tiene onda, vos sí. Ah, ya. Tiene onda. Tiene onda. Tiene onda, esa ley de Nick Rivia. Además que después que Nick Rivia hizo la reversión de 1037, que también la conocemos. Bueno, que esa, en realidad fue que yo era súper, así como que, era súper tímida, tenía problemas de acné, heavy, y una autoestima terrible, así, muy mal. Y eso era como a los 14 años. Y mi mamá todos los días me decía, ya, pues mi amor, ¿cuándo se va a presentar a mis 17? ¿Cuándo se va a presentar a mis 17? Y era así como que voy a ir a ser mis 17, mírame cómo estoy. Bueno, la cuestión es que mi hermana mayor me llevó. O sea, si yo tenía 15, mi hermana tenía 22 años. Y ella me llevó a postular. Ya voy a postular para que mi mamá se quede tranquila. Y resulta que me maquillaron y todo. Es algo horrible en la revista, pero no importa. Yo, en el fondo, taparon mi espinilla, que era lo más importante. Y ahí, de repente, ya, una semana después se sabía quiénes quedaban, ¿cachai? Y las que quedaban salían en la revista. Así como las nuevas clasificadas. Eran como 5 cabras. Y ahí estaba yo. Entonces yo llegué al colegio. Y fue heavy porque... Porque igual a mí me molestaban en el colegio por las espinillas. Te hacían bonitas. Sí, por todos los sobrenombres que te puedas imaginar. No las voy a repetir para que la gente no sepa cuáles son los primos. Y para que no lo repitan también. No lo repitan. Y ahí fui como... Pasé de ser la que tenía espinilla a la... A la modelo. Mi 17. Porque yo más encima salí en la revista y chao. Y nunca más fui. Fue como que, nada, chao. Si ya la hice. Porque además... Me retiro. Sí, fui una vez. Y era como que me enseñaban a caminar. Y así como a bailar. Y yo no... A todos, a todos. Me estresé. Fue como que... No sé bailar. Y ahí nos enseñaban las coreografías. Y yo, no, no. Está cuestión de las familias. No, o sea, es que yo no quiero venir más. No voy a seguir porque ya no... Nada que ver yo con el concurso. Y mi mamá, pero cómo nos va a ir. No sé qué. No, no, chao. Pero esa cuestión... Después ya tuve el mundo y me decían... Ah, pero si la varga, la mí 17. ¡Me gané! Y me decían la mí 17. Así como... Y eso me ayudó, N, para mejorar mi autoestima. Sí. O sea, funcionó la idea de tu hermana. Fue excelente. Fue excelente. Mi mamá estuvo regio. De verdad que me ayudó. Fue como que... No es que me haya creído el cuento, pero fue... Ah, no soy tan fea. Las espinillas se me van a pasar. Y se me pasaron. Y eso fue a los 15 años. A los 15 años me presenté a mí 17. Pero hubo un cambio también ahí en ti con ese... Sí, me ayudó harto. Después tuve Pololo. Hasta eso se sacaste Pololo. Se sacó Pololo con la... No, es que después ya era así como que salí como del anonimato. Y es como que todo el mundo sabía quién era yo. Y caminaba con los pasillos del colegio como que se abrían. Sí, casi uno sentía así como que... No, y además que mis compañeras... Yo me acuerdo que entro a la sala y mis compañeras estaban viendo la revista. Todas, todas así como que... ¡Ah, la Priscila! Porque además antes no existían los celulares. Como para que se hayan enterado antes por mensaje, ¿cachai? No existían los celulares. Se enteraron cuando una compañera que estaba suscrita a la revista, llevó la revista. De hecho, yo la había visto. Y yo entro y veo que están viendo la revista. Y todas así... Y yo me fui a sentar. Y así como que... ¡Ay, qué vergüenza, qué vergüenza! Mirá, a quién te burlaste. Sí. Mirá, a quién te burlaste. Pero... No, eso. Y me ha durado, no sé, una semana y ya, chau. Pero fue clave. Para mi adolescencia... Sí, pues... ¿Cómo le transmites tú esas mismas cosas que pasaste en la adolescencia a tu hija? Porque igual fue en un momento... Bueno, te hicieron bullying, pues no es menor. Sí, pues... No, o sea, ellas no molestan a nadie. De hecho, ellas defienden a las niñitas en el colegio. A mí me encanta. Me encanta. Es así como que... De verdad, o se pueden pelear con compañeras. Defienden a sus amigas. Y ese es su rol. Y lo tienen clarísimo. Me cuentan y yo les aplaudo. No, es que si me llaman del colegio, por si acaso... Me da lo mismo yo a dar la cara. Es que me da igual. Y... Y por ejemplo, ahora que la otra de 15 años quiere salir, salir, salir. Se vuelve loca si es que no es salir. Y yo... Que una vez... Yo te quiero decir... Que yo... Tuve una experiencia que... Que me gustaba un cabro. Me gustaba mucho. Y resulta que tuve una fiesta. Y no pude llegar a la fiesta porque... Yo... O sea, imagínate. Lo único que quería era ir a esa fiesta. Que supuestamente me iba a pedir pololeo. Y no pude llegar porque quedaba en paine. Y había una niebla terrible. Y mi mamá dice... No, no te puedo llevar. Mira, no se ve nada. Y mi mamá se devuelve. Entonces... Yo tengo una amiga del colegio. La Lore Troncoso. Muy amiga. Que ya pasaron... Imagínate, pasaron de esa... A ver... ¿20 años? ¿20 años más o menos? Y de repente... Me dice... Oye, ¿viste cómo estás? Voy a cambiarle el nombre. ¿Viste cómo estás, Juan? No, el que no pude llegar a la fiesta. No pude llegar a la fiesta. Nunca más me pescó. De hecho, estuvo allá con otra persona. No, lo perdí. Lo perdí. Entonces... Lo buscamos. Lo buscamos en Facebook. Y era como que... No puedo creerlo. Gracias a Dios no fui a esa fiesta. Y yo le digo a mi niñita... Ustedes, cuando no puedan ir a una fiesta... Víralo como una oportunidad. Con señales. Sí. Porque ahora él se debe estar arrepintiendo. Míralo. O sea, mira quién es. Y me dicen... Ah, ya, sí. Pero es que no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Si uno no se va a acabar el mundo. Después de arrepentir de haber estado ahí. Así que... No, pero es difícil decirles que no para una fiesta. Yo creo que una de las cosas que no... Es difícil decir que no es para una fiesta. ¿Y es difícil decirles que no en general? ¿O no son tan buenas para pedir cosas? No, son súper realistas. De chiquititas. Era como la llegada al supermercado. Y era tanto de que... No, no tengo plata. No, no tengo plata. Y una vez me acuerdo que íbamos con... Con la catita chiquitita, como cinco años. Y de repente me cruzo así como con un compañero del canal. Que venía caminando como en el pasillo contrario del supermercado. Y saca la catita una pelota y dice... Mamá, mira la pelota. Sí, mi amor. Pero es cierto que no tienes plata. Y viene mi compañero y me dice... Eres una maldita. Y yo así... No, sí tengo. ¿Cuántos años que robamos? Te dejaron... Te pusieron evidencia. Sí, era evidencia. No, pero en general uno trata de darle lo mejor a los hijos. Sí, o sea... Yo de verdad me esfuerzo en eso. Pero más que eso, yo me preocupo de predicar con el ejemplo. Y ellas saben que yo soy una persona muy trabajadora. Y no me quejo de trabajar. A mí me gusta salir a trabajar. Y toda la vida ellas me han visto con esa actitud. Y yo siento que... Yo les decía la otra vez. Cuando yo me cambié de trabajo, ellas fueron las primeras en saber que yo estaba tomando esta decisión. Y cuando tomé la decisión, estábamos de vacaciones y yo le dije a la mayor... Le dije, sabes que tengo que hablar contigo porque tomé la decisión de irme del mega. Pero ¿cómo te vas a ir de mega si tú eres mega? Me decía ella. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tengo que hacer algo distinto. Y yo siento... Necesito aprender algo distinto. Y estaba ella muy así como... ¿Pero cómo? Porque ella de verdad me sentía muy feliz. Y además, disfrutando mi trabajo, le gustaba que yo trabajara ahí. Y resulta que en algún minuto le dije, mira, yo creo que esto no se te puede olvidar nunca. Cuando tú elijas tu profesión y empieces a trabajar, preocúpate siempre de que el trabajo te llene el corazón. Y sientas que tu corazón crece. Porque cuando uno no siente eso, no vale la pena. Entonces, si tú sientes que tu corazón crece porque estás haciendo algo que para ti es importante y que para el resto también sirve y es útil, está todo hecho. Y me miraba así con cara de... Sí. Como que tiene que dedicarse a algo que realmente le guste. Hay tanta gente que estudia algo y después se dedica a algo que no le gusta. Y trabaja por trabajar. Es un poco la conclusión de Priscila Vargas hoy. ¿Te sientes como plena? Sí, absolutamente. Sí. No me equivoqué. Estoy feliz. Se vienen cosas. ¿Respecto a los animales? Respecto a los animales y respecto a vida extraterrestre. Junten alimento porque viene falta de alimentos. ¿Ya? Yo creo que o se casaron escondidos o viene un matrimonio. Pero muy, muy... Pero no veo como un matrimonio... Como antes. ¿Te acordáis que llenaban?